El Ayuntamiento de Palma El Ayuntamiento para hacer la presentación y a la Dirección General de Deportes, al Ejército, patrocinadores, colaboradores y principalmente también a los voluntarios que sin ellos no es posible conseguir un evento y un campeonato de estas características. Va a ser el primero en Baleares, del cual la Federación Balear lo organiza. Creo que es un evento bastante importante ya que a nivel territorial son pocos los eventos que tienen una infraestructura como la que tenemos nosotros y los servicios que vamos a prestar. Unos servicios que nunca se han visto en cualquier otro campeonato. Consideramos que es importante atender bien a la gente que viene, a los invitados, que se sientan a gusto, que practiquen este deporte y que lo jueguen a gusto para poder seguir haciendo eventos como este y que no sea el primero. Pero ojalá que podamos tener muchos de estos. Participan más o menos aproximadamente unos 250 personas, jugadores con el staff y esperamos la cantidad de mucho público este fin de semana en Germán Escala. Gracias. 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 Bé, bon dia a totes y a todos. La veritat és que molt content de poder tenir esdeveniments esportius d'aquesta rellevància a les nostres illes. Donar-se enhorabona, evidentment, a la Federació i a tots els que ho han promogut i, evidentment, també a les institucions públiques. Nosaltres, per la nostra part, també contents i orgullosos que aquí, en aquest cas de tecnificació, els esportistes de tecnificació participen de forma activa d'aquest esdeveniment i també una cosa positiva per la nostra part, que és que han pogut augmentar en guany aquesta línia de subvenció i de suport en els esdeveniments de rellevància esportiva a nivell de les Aixelles Balears. Esperem que sigui un èxit i esperem que, efectivament, sigui el primer de molts. Moltes gràcies. Bé, en primer lugar, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Bueno, es un orgullo para el Ayuntamiento de Palma, para nuestra ciudad, poder presentar un Campeonato de España, en este caso, Campeonato de España de Rugby A7 de Selecciones Autonómicas de categoría sub-18 y aprovechar una instalación como el Germán Sescalas, el campo de rugby, que, como se ha comentado, es el primer campo de rugby homologado para competiciones internacionales que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Desde el IME queremos dar el apoyo, como no puede ser de otra manera, a un evento que va a permitir tener a participantes de siete comunidades autónomas en nuestra ciudad, compitiendo, de Cataluña, de Madrid, de Euskadi, del País Vasco, de València, Andalucía y Galicia. Y va a ser una oportunidad de disfrutar de una competición de nivel estatal en unas instalaciones que, como comentaba, están a la altura de lo que requiere un deporte como el rugby, un deporte que, como sabemos, ha estado en auge en los últimos años. Se está haciendo un trabajo muy potente por parte de los clubes, las federaciones, para que así sea, y requiere también de la colaboración de las administraciones públicas a través de instituciones, de instalaciones, a través de ayudas también, para terminar de completar lo que es el apoyo social y público a un deporte como el rugby. Pues será una cita especial. También se trata de una competición muy dinámica, con partidos de corta duración, de 14 minutos, que se van en diferentes categorías, masculina y femenina, en sistema liga. Y también queríamos aprovechar para que la ciudadanía se acerque al polio deportivo ya en más escalas, para que pueda asistir a la competición y ver un formato de rugby, que el rugby ya de por sí es un deporte que es... Tuvimos el fin de semana el primer trofeo Citat de Palma de rugby y ya lo disfrutamos absolutamente. Es un deporte que vale la pena ver, vale la pena ver, vale la pena disfrutarlo y, sobre todo, durante el partido y también cuando acaban los partidos. Y esto es una particularidad del rugby que otros deportes no tienen. También quería aprovechar para dar la bienvenida a las personas de fuera, a jugadores, a la Federación Española, por esta decisión también de traer la competición aquí. Y felicitar a la Federación Balear de Rugby por todo el trabajo que está haciendo, a la organización, al apoyo de la Comandancia General de Baleares, por una colaboración no solo en este evento, sino en muchos, que también suma para que como instituciones podamos afrontar las necesidades deportivas de nuestra ciudad. Y gracias también a todas las personas que se implican en la organización, voluntarios, entidades patrocinadoras, para hacer entre todos posibles eventos deportivos en nuestra ciudad y convertir Palma en uno de los referentes del deporte nacional e internacional. Muchas gracias. 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 Gracias.